Hoy escriben que el socialismo fue un sueño, que el socialismo es una utopía irrealizable. De verdad que si a muchos de nosotros nos dicen que el socialismo es un sueño, que el socialismo es una utopía irrealizable, tendríamos que preguntarnos con toda razón para qué demonios nos trajeron a este mundo de animales, por qué razón nos trajeron a este mundo de egoísmo, por qué razón nos trajeron a este mundo de individualismo y de guerras de todos, contra todos, para poder sobrevivir. ¿Por qué nos llaman seres humanos? ¿Por qué no nos llaman seres racionales, si no somos capaces siquiera de organizarnos racionalmente, de producir racionalmente, de vivir racionalmente?